mirad yo tengo en la web que dice si queréis acelerar el proceso abajo del todo hay un vídeo muy explicativo vale pero no hay ningún link y el usuario tiene que venir haciendo scroll hasta el vídeo que está aquí entonces lo que quiero es que abajo del todo hay un vídeo esto sea un link que cuando cliquen directamente les traiga justo a este vídeo dentro de la misma entrada y todo bueno pues para hacer esto hay que hacer lo siguiente vale ya estoy en wordpress entonces primero tengo que encontrar el lugar a donde quiero acceder desde aquí es decir aquí vale a esto a este título quiero que llegue justo a esto le tengo que dar una identidad que es una identidad pues vale tenemos que ir a aquí a html pero vamos a recordar vídeo sobre las vocales vale esto lo tenemos que encontrar en html este título en html entonces vamos a html aquí está todo y como encuentro esto bueno muy sencillo le damos a control mantiendo pulsado control y efe control efe y nos sale esto el título era vídeo sobre un pongo vídeos o hoy vídeos sobre le voy a buscar h2 este es el título vídeo sobre las vocales este es el vídeo vale ya lo he reconocido ya lo he encontrado está aquí ahora como le doy la identidad pues muy fácil dentro de la etiqueta h2 le doy al espacio y pongo y de ves como esta naranja y de igual abro comillas y pongo vídeo cierro comillas y ya estaría ya tiene este título ya tiene asignado una identidad con la palabra vídeo vale importante le vamos a actualizar y ahora simplemente volvemos aquí y a ver qué texto quiero abajo del todo hay un vídeo muy explicativo sobre vale esto voy a hacer hiper vínculo de a ver si puedo hacer de la página web que estamos tratando pegamos pero tenemos que decir que vaya justo a la identidad esa no a la página entera sino justo a la identidad esa que eso se escribe con asterisco asterisco y cuál era la identidad vídeo pues vídeo y le damos a aplicar y ya estaría le vamos a actualizar vamos a la página web nuestra y ahora se supone que clicando aquí me tendría que llevar al final al vídeo donde estaba clicamos y tú nos lleva directamente aquí que es lo que queríamos volvemos otra vez arriba y le decimos abajo abajo ya está esto ha sido todo muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima adiós